Gran Albatros es un exclusivo desarrollo residencial ubicado al norte de Mérida, compuesto por 274 lotes distribuidos en seis etapas que te invitan a formar parte de un entorno incomparable. Sus amplias amenidades, espacios cuidadosamente diseñados y áreas verdes exuberantes transformarán tu hogar en una experiencia de vida única. La entrega de todo el proyecto está programada para septiembre de 2027. Con una ubicación privilegiada, Gran Albatros garantiza conectividad excelente y una alta plusvalía, asegurando que tu inversión sea segura y te brinde un estilo de vida inigualable. Entre sus amenidades se encuentran una casa club climatizada con piscina, parque de juegos infantiles, dos canchas de pádel, cancha de usos múltiples, pet park y área de asadores. Este desarrollo funcionará bajo régimen de condominio, con una cuota de mantenimiento estimada entre 5 y 6 pesos por metro cuadrado al mes. La infraestructura incluye barda perimetral, caseta de vigilancia con seguridad 24-7, cámaras de control de acceso, infraestructura subterránea, calles pavimentadas, banquetas, alumbrado público, energía eléctrica a pie de lote y red de agua potable. Puedes adquirir tu lote de contado o a través de financiamiento con plazos de hasta 60 mensualidades. El precio de contado es de $359,775, con un apartado de $8,000. Aprovecha esta oportunidad en Gran Albatros. Aparta tu lote y disfruta de un entorno exclusivo en Yucatán. Ruisto Inmobiliaria siempre con los mejores proyectos. Contáctanos ahora y asegura tu inversión.